¿Qué es la preocupación de la generación del empleo en la provincia de Salta? ¿Qué es la preocupación de la generación del empleo en la provincia de Salta? Hay diputados que van a trabajar para la defensa de los intereses de la provincia de Salta y seguramente también para una eventual candidatura de Juan Manuel Urtubey a nivel nacional. Por lo tanto, es una elección bisagra para nosotros, donde tenemos que ganar este proceso electoral de 2017. Se reeligen tres diputados nacionales y esperamos poder meter dos, así que vamos a trabajar para eso. ¿Qué es la preocupación de la generación del empleo en la provincia de Salta? Si le va mal al gobierno nacional, necesitamos que nos vaya bien a todos, a los intendentes, a los gobernadores, al presidente y sobre todo a los argentinos. Llegará ya el momento de la diferenciación política en 2019, cuando Mauricio Macri pretenda ser reelecto o no, o cuando el gobernador Urtubey lance su probable candidatura a presidente. Sin duda es que el proceso de diferenciar proyectos y de debatir propuestas para la Argentina recién llegará en 2019.